Hoy tenemos el unboxing de la Galaxy Tab 3 10.1 Este es un equipo bastante peculiar, ya que se sale un poco del aspect ratio Que han estado teniendo los equipos Galaxy Tab Que básicamente son las tablets con Android del fabricante surcoreano Este equipo tiene más bien como un formato un poco más triano en la 4.3 En vez del formato clásico de 16.9 con el que habíamos visto las Tab 1 y Tab 2 respectivamente Entonces, que les parece si sacamos rápidamente el equipo de su caja Bueno, esta es la caja en la que viene, viene un poco peculiar también Porque realmente viene como de dos partes y este es como más tradicional Bueno, aquí está el equipo Vamos a quitarlo de aquí Y bueno, aquí está como pueden ver, es prácticamente nueva Le quité nada más la parte frontal para probar un poco Y vamos a quitarle esto de aquí Ahí está Y bueno, vamos a ver que más trae la caja En la caja encontramos esta pequeña caja dentro de la caja Con la guía de inicio rápido y la garantía del equipo Por acá encontramos el cargador Ya bastante clásico de los equipos Samsung Que me parece que como tiene más cantidad de batería Más capacidad Carga un poco más rápido este tipo de cargadores de los tablets No es el mismo de los equipos Smartphone de Samsung Y finalmente tenemos por acá Aquí está el cable de USB, micro USB En el que vamos a cargar y sincronizar el equipo Le voy a dar rápidamente un trapazo a esta cosa Para que no se vea tan mal las manchitas Y bueno, por aquí también estoy viendo que Lo voy a acercar un poco para que la vean mejor Ahí está Tiene aquí esta pequeña protección que alcanzan a ver ahí Lo estoy quitando Supongo que del otro lado No, ya no tiene Y acá tampoco tiene Bueno, esta es la Galaxy Tab 3 Es bastante delgada Como pueden notar Es liviana Y sobre todo Esto es lo peculiar de estas nuevas tablets de Samsung Que tienen esta parte de aquí abajo Muy similar a lo que veríamos en un Galaxy Note La verdad es que para ser honesto No me gusta esta parte de aquí Porque es como No sé Siendo que es como un Galaxy Note Destirado hacia ambos lados Pero prefería yo El diseño anterior de la Galaxy Tab anterior Sin embargo pues esta Representa un avance En algunas cuestiones Y pues próximamente vamos a estar publicando El análisis completo De la Galaxy Tab 3 10.1 Que Samsung México nos ha prestado Para grabar Y hacer pruebas pertinentes Como siempre lo hemos hecho Y pues No olviden suscribirse Y Recuerden darle like a nuestros videos Les agradecemos Haber sintonizado Otro unboxing Más de Pasión Móvil El análisis Gracias por ver el video.